Música Esperaba algo más del Jaén porque tiene jugadores muy cualificados y sobre todo de muchísima calidad de medio campo hacia adelante Pero bueno, la verdad que la tensión del partido, el saber de que era posiblemente su última bala en la recámara para intentar engancharse a esa cuarta posición Bueno pues yo creo que he visto un equipo atenazado, nervioso, con muchas imprecisiones Y nosotros pues en gran parte del partido también nos hemos contagiado de esas imprecisiones Yo creo que los dos últimos partidos en casa hemos tenido suficientes ocasiones como para haber ganado los dos partidos Pero bueno, nos está faltando aciertos, no solo de ahora sino de hace tiempo Y lógicamente pues lo estamos pagando Yo creo que hemos hecho, a pesar de todos los condicionantes y todo, yo creo que la gente ha trabajado Que hemos estado muchísimo más cerca del gol que el equipo contrario y para mí hemos merecido ganar el partido Lógicamente, bueno, hay ansiedad y este tipo de cosas a veces se reflejan en lo que es el juego Pero bueno, yo he visto a la gente trabajar y yo creo que por ocasiones pues hemos merecido ganar ¡Gracias! ¡Gracias!